Estamos teniendo ya inclusive buenas noticias en distintos países, pero este no es el momento de abandonar el sistema inmune, porque es un momento sobre todo de reforzarlo para que acabemos de pasar a través y tengamos el fin feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.